Si pudiera decirte lo que me hiciste sentir, la primera vez que te tuve junto a mí. Todas las palabras que quiero decir se quedan muy pequeñas para hablar de ti. Tú me enseñaste lo que es el amor cuando quitas los filtros al corazón. Por ti yo daría, incluso mi voz, pidiéndole al destino que juegue a mi favor. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. Sé feliz, no dejes que el miedo se pose en ti. Si pudiera bajarte, la estrella que más brilla la pondría a los pies de tu cama para que durmieras tranquila. Tú me enseñaste lo que es el amor cuando quitas los filtros al corazón. Por ti yo daría, incluso mi voz, pidiéndole al destino que juegue a mi favor. Sal a volar, sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. No dejes que el miedo se pose en ti. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. Sal a volar, yo estaré aquí por si quieres regresar. No dejes que el miedo se pose en ti. Sí,ihn... ¡Bien! 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 ¡Bien!